hola bienvenidos a un nuevo vídeo a esta reseña de estos 36 marcadores de tadler yo soy Letters by Tiago o Tiago como prefieren llamarme y nada espero les guste este vídeo y nada esto se va a tratar sobre esos marcadores que la verdad me impresionaron ya desde ver la caja así que nada vamos a ver esta mega reseña de estos marcadores no te vayas y no te olvides de dejar tu like bueno vamos a comenzar esta reseña barra unboxing que como verán esta es la caja me encanta que tiene el color característico de tadler que es de color azul y también tiene unas ilustraciones alrededor es increíble la cantidad de colores que trae desde que los tengo usé todos porque la verdad son todos colores que usas o sea todos los colores son divinos y no suele pasar esto porque muchas veces hay colores que no usas mucho pero este puede ser la verdad que trae unos colores muy lindos y muy exactos en el marcador vemos la marca y vemos las dos diferentes puntas que tiene ilustradas y nada por un lado tenemos la punta cónica que como verán es así o sea es la punta mediana se podría decir muy parecida a los super tips que ahora la vamos a comparar y nada del otro lado también tenemos una punta fina que amo que tenga una punta fina o sea es lo mejor pero bueno ya destacó que las puntas son muy buenas y no se ve que se van a romper o se van a dañar muy fácil y nada me encanta también el marcador un plateado es muy insertado a comparándolo con un super tips como verán las puntas son muy idénticas y yo lo llamaría que es una punta mediana pero me atrevo a decir que también es una punta chica ahora voy a ir mostrando los colores por tonos acá tenemos los tonos marrones amarillos naranjas acá tenemos los tonos verdes los tonos gris o neutros los tonos celestes y azules son los violetas rosas y rojos como ven traen un montón de colores y la verdad que no mezclan en ningún tono así que eso es un punto a favor de estos marcadores ahora en cámara rápida le voy a dejar la prueba de los colores a casi terminando de probar todos los colores les puedo decir que mis favoritos son los tonos celestes los tonos verdes y naranjas y también algunos tonos neutros como podría ser el negro y el gris todos y ahora les muestro detalle las puntas la punta cónica mide 3 milímetros y la fina 0.5 como saben una de las especialidades de la punta cónica es dejarte hacer trazos gruesos como finos con la parte del costado que es la parte como biselada vamos a hacer trazos gruesos y con la parte de arriba fina que es la parte fina podemos hacer estos trazos bien finos también hay que destacar la punta cónica ya que es una punta bastante flexible lo cual te permite hacer todos los trazos fluidamente y la verdad que si alguien quiere empezar a hacer lettering o caligrafía con estos marcadores va a poder porque no es un marcador muy difícil de manejar ahora les voy a mostrar un dibujo de la punta cónica y como verán es lo que les decía que con la parte derecha o del costado podemos hacer los trazos gruesos y con la parte de arriba los trazos finos como en toda reseña vamos a probar haciendo una palabra en lettering o caligrafía en este caso vamos a hacer un poco de lettering que tenía muchas ganas de ese momento y escribí brush aunque estoy usando una punta cónica pero bueno no importa ahora que estamos hablando de brush pen les cuento que estos mismos marcadores están en la versión de brush pen la verdad no los pude probar pero pienso probarlos me encantaría probarlos porque la verdad que los colores son muy lindos pero bueno no les diría si son buenos o malos porque todavía no los probé cuento que estos marcadores no son muy secos o sea como sabemos son de tinta al agua pero suele pasar que marcadores así como de punta cónica y de tinta al agua muchas veces sean como muy secos y la verdad que eso es todo lo contrario porque todo el tiempo se nota como la tinta está bajando y no es tinta seca así que eso también es un punto a favor y más adelante vamos a probar a hacer la técnica de blending y ahí les voy a mostrar que tan jugosos son estos marcadores poderán usé la parte de la punta cónica y ahora estoy usando la parte de la punta fina y se puede hacer tranquilamente un lettering así express con un solo marcada bueno para concluir un poco le doy un 10 a los colores le doy un 10 a la punta un 10 a la tinta y un 10 a todo lo que sería lettering y caligrafía ahora vamos a pasar a ver la parte más de blending y como saben es la técnica de mezclar colores que próximamente les voy a hacer un vídeo explicándoles bien la técnica pero bueno ahora nos vamos a ver cómo es la tinta de los marcadores esta técnica lo primero que se hace es el boceto que se suele estar un color de base en este caso el color gris pero también podríamos usar un lápiz o también podríamos usar un marcador bien clarito voy a seguir la palabra estátler haciendo referencia a la marca obviamente y nada ahora vamos a ver qué colores elegimos y cómo estos marcadores blendean y antes de seguir no se olviden de comentar y cuéntenme qué les parecieron estos marcadores y los conocían o déjenme cualquier comentario y también si quieren pueden dejarme algún vídeo que quieran ver no sé por ejemplo quieren ver la reseña de tal marcador o quieren un vídeo que enseñando alguna técnica lo que ustedes quieran los voy a estar leyendo mi favorita es hacer el boceto de blending y hacerlo como me salga hacerlo fluidamente sin un boceto previo al lápiz porque me encanta que salga más fluidas las letras como ven acá lo que hice fue dividir las palabras como dividirlas a la mitad para que me quede una parte arriba y la otra abajo me encantó eso y alrededor de poco decoraciones como estas líneas abajo que tienen como las mil banners que lo echamos también estos brillos pero bueno esto a destacar de cada uno como saben para esta técnica necesitamos un poco de agua un pincel y también vamos a necesitar una blend y palet o en algún lado donde no podamos poner el marcador sin que se pegue pero bueno esto lo vamos a ver en otro vídeo ahora como ven estoy poniendo es mi color celeste que voy a usar también voy a usar un color rosa que me parece que van a quedar juntos muy bien y este verde entre los tres colores combina muy bien les cuento que esta es una de las primeras veces que voy a hacer un blending con tres colores así que espero que les guste esta técnica como saben es ir poniendo el color y mezclándolos como si fuera un tipo de degradé pero bueno eso como les dije otra vez lo vamos a ver en otro vídeo pero bueno les explico más o menos por arriba para que sepan como ven allá atrás me cayó un pedazo de papel pero bueno no pasa nada bueno les quiero comentar que lo que me pareció a primera vista estos marcadores como les dije que tenía mucha tinta así que nada no me costó nada usar un poco de agua y que salga un montón de marcador y como ven estoy haciendo toda la palabra arriba y todavía no cambio el marcador y es muy bueno para hacer blending o sea yo creo que los usaría mucho porque como saben nada tiene una tinta muy tintosa podría decirse y nada como ven los colores se combinan entre uno entre otros así que eso también es un dato a saber y como ven usé colores tres colores usé y lo cual yo tenía miedo de que no me salga pero bueno muy bien y después bueno acá le volví a pasar de nuevo marcador por arriba y la hoja no se me rompió y el marcador tampoco se le corrió la tinta o algo por el estilo así que nada acá lo que me pasó abajo es que agregué un montón de agua así que bueno me quedó medio raro pero bueno en sí los marcadores sirven un montón para blending y los voy a seguir usando para blending es más ya grabé este vídeo lo grabé hace unas semanas y hice muchas cosas en blending con estos marcadores bueno despidiendo esta reseña para la parte de letra y mi caligrafía y lo que sería dibujar sirven un montón de esos marcadores como ya les dije le doy 10 puntos a la tinta 10 puntos al marcador a los colores a standard así que súper recomendadísimos de mi parte la verdad que son unos marcadores muy buenos y los llevo probando varias semanas y son lo más no sé bien dónde se consiguen en argentina pero sé que se pueden conseguir muy fáciles en otros países y en argentina puede pasar que los vean en brush paint si los llevo a conseguir donde comprar en argentina se los voy a dejar en mi instagram que es arroba letras así que vayan a seguirme de paso pero bueno súper recomendados estos marcadores la verdad que me encantaron les cuento que están ahí más vídeos de reseñas también vídeos de blending así que nada nos vemos en un próximo vídeo y no se olviden de dejar su like nos vemos